Yo creo que hay un montón de cosas en juego importantes que generaron que el equipo se deforme un poco en la segunda mitad, pero bueno, yo estoy, la verdad que si Argentina vuelve a tener la posibilidad de jugar como jugó en el primer tiempo le traemos mucho más cerca de la clasificación. La verdad que hay que analizar bien todo lo que sucedió en estas dos fechas para ver lo mejor que se pueda llegar a hacer en las dos que restan. La evaluación será en el correr de los días, vinculado a un análisis bastante profundo relacionado con el desenvolvimiento del equipo de cara a lo que viene. La verdad que se vio un equipo hoy muy conectado con el ataque, básicamente lo que hizo en la primera mitad generó que el equipo nos entusiasme. Ya digo, ahora tenemos que pensar en nosotros como que somos los que proyectamos, tener la posibilidad de elegir la mejor opción de cara al futuro para estos dos partidos que quedan. Dejamos pasar una oportunidad muy importante de cara a la clasificatoria porque estábamos muy ilusionados con hoy ganar el partido, de la forma que lo salimos a buscar. Pero bueno, esto es fútbol y uno sabe que estas cosas pueden pasar. Normalmente con la calidad que tiene Argentina de tres cuartos de cancha en adelante, cuando tiene 11 chances claras de gol para convertir y no las convierte, obviamente que puede pasar. Y cuando el equipo rival convierte en la primera vez que nos llega, nos termina confundiendo un poco. La verdad que tenemos que sacar provecho del análisis y tratar de potenciar lo que hicimos bien para tratar de salir a buscar el partido con Perú de la misma forma. Y bueno, seguramente si repetimos lo de la primera mitad, vamos a estar mucho más cerca de la obtención de la clasificación. Bueno, obviamente que estar acá y con la responsabilidad que uno tiene, enoja un poco el hecho de ser tan superior y no puede ganar en una instancia tan importante. Porque a lo mejor si vos te pasa esto en la primera fecha eliminatoria, hay un montón de tiempo por sostener la idea y porque esto seguramente es un condicionante de análisis distinto a esta situación que es tan apretada, en la cual nosotros venimos acá a pelear la posibilidad de que Argentina llegue al mundial y seguiremos peleando. Ojalá que esta incomodidad que tenemos ahora por no haber ganado un partido que realmente merecíamos no nos confunda ni nos bloquee de cara al futuro. Yo creo que ahora sí estamos más complicados porque nosotros teníamos una ilusión de que después de estas dos fechas íbamos a estar con una posibilidad ya concreta de estar dentro de los clasificados, era nuestro sueño. Y la verdad que nos vamos con dos puntos en dos partidos, los cuales para mí tuvimos superioridad y no pudimos concretar. Y sí, a medida que avanzan partidos y de los cuatro encuentros que nosotros imaginábamos que podíamos llegar a los últimos dos con mayor holgura, hoy estamos igual de apretados. Así que hay que seguir luchando en pos de la clasificación, darle seguridad a los futbolistas y el camino del ataque es el que tenemos que seguir sosteniendo con mucha fortaleza. Así que son situaciones que te pone el fútbol y hay que afrontarlas. Normalmente por lo que venimos a buscar y la propuesta que tuvimos en el partido, en el desarrollo del partido, cada situación que te va aconteciendo, que termina siendo desfavorable como la no contundencia o no aprovechar las situaciones que tuviste ni el dominio y el rival te hace un gol de la nada en un partido donde ni había acercado nuestro barco, son situaciones bastante complejas desde lo anímico, desde el entendimiento de lo anímico para que los jugadores por ahí tengan la capacidad de que no le afecte, indudablemente por toda la esperanza que hay de todo un país porque la selección juegue, llegue al mundial. Entonces está nosotros, los jugadores tienen mucha jerarquía, mucha capacidad y de cara a los dos partidos que vienen hay que levantarnos y hay que afrontarlos de cara a lo que viene con el profesionalismo que lo hicieron hoy, en algún momento muy bien, en algún momento que nos costó un poco, pero me parece que va a pasar por ahí, tenemos que estar convencidos de nuestras capacidades y afrontar lo que viene con mucha fortaleza. Yo creo que también tiene que ver el momento, el deseo, a veces lo que hablábamos de la necesidad, que bloquea por ahí un poco el talento y bueno, hay un montón de condicionantes que generaron que el equipo hoy, más allá de que tuvo una organización de ataque bastante intensa y se metió casi durante todo el partido en campo rival, no pueda concretar en una victoria un desarrollo tan favorable. Indudablemente que esos factores que hacen de que después todo sea más cuesta arriba, nosotros sabíamos de que la intención del equipo, como se vio hoy, estaba vinculado en hacer el gol primero, de formar a Venezuela para que cambie un poquito de su proyecto deportivo colectivo y lamentablemente no pudimos y Venezuela siempre se fue potenciando porque vio que fue tan superada y no le pudimos concretar que seguramente los rivales a este nivel te empiezan a neutralizar. Y si te sumás encima de que en un momento del partido, en el segundo tiempo, se escapan de una contra y de hacer un gol, peor, se potencia peor. Entonces yo lo que sí valoro es el esfuerzo de los futbolistas porque vi que en todos los momentos fueron a buscar y la verdad que uno se va con bronca porque en realidad este partido tenía que haber terminado con un resultado muy favorable para la Argentina. En estos cuatro partidos hoy sería solo ganar, el resultado nos vuelve a incomodar, entonces este resultado no es lo que nosotros pensamos y realmente nos meten en una situación donde la obligatoriedad de los dos partidos que quedan seguramente va a estar vinculada en el criterio que tengamos para afrontarlo. Y sí, yo creo que tuvimos ataques mucho más profundos por izquierda, tanto con Di María cuando estuvo, hasta la lesión, con Acuña, y por derecha en el segundo tiempo tuvimos bastante apertura, pero no tuvimos por ahí la posibilidad de que terminemos con una asistencia del costado, más allá de la gran cantidad de veces que llegamos por el sector derecho en el segundo tiempo, que también tiene que ver con el momento de mayor confusión del equipo. Pero clasificar como sea, si ustedes tienen la receta, nosotros clasificar, tenemos que clasificar jugando con jugando, tratando de que estos merecimientos que estuvimos en esta doble fecha no se concretaron y seguir luchando desde el ataque. A mí me vincula mucho más tratar de saber de qué voy a llegar a la clasificación atacando mucho más que por ahí esperando que haya alguna aparición esporádica y que no tenga que ir vinculado con la búsqueda. El equipo buscó de manera desesperada y no encontró. Creo que para mí en las dobles fechas Leo se hizo cargo del partido en un montón de momentos. Indudablemente que, te vuelvo a reiterar, seguramente el esfuerzo y el desgaste del partido lo hizo Argentina durante todo el desarrollo y hubo situaciones demasiado claras, 11 situaciones en un tiempo demasiado que podían haber cambiado la historia del partido. Después del partido, ya te debo decir, se fue deformando un poco y por ahí no encontramos los caminos, pero Leo para mí fue un jugador que estuvo por encima del resto y eso que no lo hayamos podido aprovechar es un poco preocupante porque en realidad tener un jugador tan valioso y la verdad que no poder cristalizar lo que Leo genera es lo que tenemos que mejorar de acá en adelante. Jorge, aquí a su izquierda, Nicolás Migliavaca del diario Le. Recién Dudamel decía que él creía que una forma de levantar esto era que tiene que haber una comunión entre la gente, entre los jugadores y entre los medios. Eso por un lado y por el otro, cómo viva la gente hoy en el Monumental. No, yo la verdad que no hablo de expresiones de los demás. Si usted me pregunta qué me gustaría ver en el próximo partido, que la gente siga alentando como hoy, que le interese mucho que Argentina esté en el Mundial, juegue quien juegue, dirija quien no dirija. Acá lo importante es la camiseta y que todo empuje para que Argentina en esta situación difícil pueda tener la chance de ganar el próximo partido y definir la última fecha, que es lo que nos tocó. Así que ojalá que nos acompañe y que más allá de lo que pueda llegar a pasar, esté cerca nuestro. Respecto a lo de Ángel, sinceramente tuve una distensión que no sé el nivel de gravedad que pueda llegar a tener, porque indudablemente, y tampoco sé los factores, porque en ese tema habría que hablar profundamente con él. Sé que nos pidió el cambio porque sintió algo en el lado posterior de su pierna y tuvimos que cambiarlo. Con respecto a modificar la forma, yo creo que hoy estamos necesitados de buscar la clasificación, entonces la búsqueda va a ser desmedida como no fue hoy, intentando que mejoren algunas situaciones que tengan que ver con los factores que hoy nos faltaron. Pero yo la verdad que de otra forma no interpreto la búsqueda de esta situación que hoy no tenemos. El momento, el fútbol tiene estas cosas. Yo me preocuparía mucho más si en esta instancia hoy hayamos hecho un partido en el cual la situación hubiera generado que hubiéramos tenido una chance y la verdad que lo que vi, un equipo totalmente decidido de buscar la clasificación, salió con todo como estaba planificado y planeado, jugó con una línea de tres, con dos extremos que no son laterales, son extremos, jugó con dos volantes ofensivos y un solo contención y jugó con dos delanteros como Dybala y Icardi que en algún momento fueron esos, eso fue el equipo. Y si usted me dice que el proyecto valió, creo que relacionado con el dominio, las chances y las situaciones creadas fue lo que yo esperaba. A lo mejor no esperaba tanto, pero fue abrumador lo de Argentina en el primer tiempo. Lamentablemente no se pudo concretar, pero hay que seguir insistiendo sobre eso porque es la idea que yo tengo de lo que me gustaría de que juegue Argentina y seguramente en el paso del tiempo me gustaría que esto se repita durante más tiempo.